Buenos días familia, ¿cómo estáis? Traigo un vídeo muy diferente, es una solución de un puto error, literalmente, que me ha dado Steam durante más de una semana. No he podido jugar a nada, entrar en el Conan, no he podido... es que ningún juego por culpa de esta mierda de error. No se puede obtener acceso a la red de amigos. Este error puede indicar que tu red local está desconectada o que los servidores de amigos de Steam están desconectados actualmente. Reintentar Connection. ¿Qué quiero decir con esto? Que me... mira, he limpiado cookies, he limpiado bicheros, he buscado de reiniciar el router, he... bueno, he hecho de todo. Y al final la solución es una gilipollez. Te descargas una mierda, la colocas en tus permisos de licencia y no sé qué más de conexiones de red, que os lo enseñaré, y el problema resuelto. Os lo enseño, tíos, porque a mí me ha arreglado la puta vida y por eso lo traigo. Espero que os sirva. Arrancamos. En la descripción del vídeo encontraréis un link, le pincháis a ese link y accederéis a esta página web. Os pondrá que no es un sitio seguro, que puede haber virus, que no sé qué, lo chequeáis, hacer lo que queráis. Yo lo chequeé, no me salió nada. Es más, cuando descargáis os preguntará si estáis seguros de descargar este archivo. Le decís que sí, os lo descargáis, lo guardáis en un sitio seguro y después viene la magia. Pincharemos en el buscador, escribiremos opciones de internet, opciones de internet, aquí lo tenemos, y aquí se nos abrirá este desplegable. En este desplegable le damos a contenido, le damos a certificados y en certificamos buscamos entidades de certificaciones de raíz de confianza. Ahora, buscamos al señor DSROTCAD x3, este de aquí, le daremos a importar archivo y... Siguiente y buscamos a examinar. Buscamos el DSROTCAD que nos acabamos de descargar. Le hacemos doble clic. Siguiente. Seguimos con el siguiente y le damos también a finalizar. ¿Vale? Se apunta correctamente y ya lo tenemos listo. Sobre todo acordaros de reiniciar al Steam y cuando el Steam esté reiniciado todo funcionará como es debido y como toca. Y antes de irnos también agradecer muchísimo la ayuda que me ha ofrecido el señor Luis Escalona. Señor Luis Escalona es la persona que ha publicado un vídeo en YouTube y yo aprendí a hacer eso gracias a él. Así que desde aquí, muchas gracias tío. Un vídeo súper sencillo que tenía puesto ahí en su canal, pero eh, funciona al 100%. Ya os he dicho, he visto mil vídeos y ese es el único que me ha funcionado. Así que tío, desde aquí, muchas gracias. Y a vosotros, espero veros por el canal, nos vemos otro día y espero que os haya servido por supuesto. Hasta la próxima, gracias. Chao familia. Chao familia. Chao familia.